Son las inspiraciones Estoy cansado de todos tus reclamos, de las humillaciones delante de la gente Yo no valgo nada, me largas de la casa y como un menso estúpido regreso nuevamente Hoy voy a hacer tus reclamos realidad, desahogaré a mi cariño entre mujeres Después no digas que fue casualidad, porque encontré la que realmente me quiere Después no digas que fue casualidad, porque encontré la que realmente me quiere Estoy cansado de todos tus reclamos, de las humillaciones delante de la gente Que yo no valgo nada, me largas de la casa y como un menso estúpido regreso nuevamente Hoy voy a hacer tus reclamos realidad, desahogaré a mi cariño entre mujeres Después no digas que fue casualidad, porque encontré la que realmente me quiere Después no digas que fue casualidad, porque encontré la que realmente me quiere Si voy pa'l trabajo a saber a María, si voy pa'l mercado a saber a flor Y esa es la jodienda de todos mis días, ni contigo ni con nadie disfruto el amor Si es que entre nosotros ya no hay armonía, yo creo que separarnos será lo mejor Cada quien por su camino Si voy pa'l trabajo a saber a María, si voy pa'l mercado a saber a flor Y esa es la jodienda de todos mis días, ni contigo ni con nadie disfruto el amor Y es que entre nosotros ya no hay armonía, yo creo que separarnos será lo mejor Ya puede proseguir como soltera, porque el soltero siempre he sido yo Puede llegar a la hora que tú quieras, si para reclamo no estaré yo Ya puede proseguir como soltera, porque el soltero siempre he sido yo Puede llegar a la hora que tú quieras, si para reclamo no estaré yo Oiganla a poner celosa Me celas porque me gozas Sigue, 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 sigue Para mi amigo Girón, la gente es Tipee Móvil, compay Y este son del Valle, pidiendo vía ¡Hin, uva! ¡Hin, uva! ¡Hin, uva! ¡Ay, ay, ay! ¡Júbita! Música